Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre me ha gustado compartir. Y hoy he tenido un día de mierda. Y como me gusta compartir, voy a compartir mi día de mierda con todos vosotros. Queridos Warhammeros. Estáis más muertos que el copón. No os hace falta que os toméis el pulso. Estáis muertos. Miren ustedes, hoy he estado a punto de tirarle una puta silla a un comunista católico. Y me arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de no haberse la tirado. El resto del día he tenido un puto dolor de espalda de espalda de cojones. Y me he dicho, vale, bien, cojonudo. Voy a joder el día. Voy a echar un vistazo como puedo joder el día a más gente compartiendo la mierda de mañana que he tenido hoy. Y qué es que os que os diga. Me he levantado. Y me he encontrado un puto lobo mirándome con una cara de mala hostia del copón. Se me ha acercado el puto cánido. Y lo que a mí ha dicho, vamos a dejarlo para dentro de un momento. Vamos a recordar las sabias palabras de Sansun cuando era Sansun y no la mierda de hijo tonto de Logan del Mortal Kombat 1. Y ahora para que tengáis una muestra de lo que va a pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hermanos, atacad desde el cielo! ¡Gracias! ¡Falz! ¡Gracias! Este planeta es nuestro bruja. No. Este planeta es suyo. Cojonudo, ¿no? ¿Qué recuerdos, verdad? Pues, atesorar vuestros recuerdos, señores. Atesorar vuestros... Vuestras novelas, vuestras colecciones, vuestros... Todo. Porque creo que... Ultramarines 2. Va a ser el último bocanada del aire de... Warhammer 40.000. El lobo se gira y me dice esto. El lobito... Lobete. Les quiero decir algo, la inclusión esforzada siempre lo fue y siempre lo será, su nombre mismo lo dice. Es incluir algo donde anteriormente no estaba de forma tan agresiva como le pasa a esta franquicia, pero más allá de eso lo terrible de todo esto es que... Ya no le pertenece a la gente ni a los fans ni a los fans ni a la empresa BlackRock, y no importa cuánto boico texista, no importa cuánta gente te deje de comprar mis y libros si BlackRock sigue divirtiendo dinero, cuando el 40K está destinado a morir. Yo les digo esto de una vez, no se sorprendan cuando digan que el emperador siempre ha sido un hombre transexual, que las semanas de batalla siempre han tenido hombres que se identifican en sus filas, que el culto de Slanesh siempre han sido los buenos de la historia, y que siempre han existido custodes mujeres. La situación de Guanabert 40K es mucho seria de que muchos esperábamos. Muchísimo más y no hay nada que ustedes o yo podamos hacer al respecto. No hay luz al final del túnel. ¿Saben? Nuestro gran vicio, nuestro gran... para mí los videojuegos y las putas novelas, el... os dejo a vosotros... las figuras y el pintado, que nunca me han sido mi... no, es... valoro mucho al que le vaya ese rollo, pero para mí no. Pero en cuanto el lobo ha dicho BlackRock, he pensado yo, estáis muertos. muertos. Bueno, también yo estoy muerto, que me jode bastante. Que... dos juegazos como Warhammer 1, Warhammer 2, cuando obsequieron el Warhammer 3, ¡menuda puta mierda! Pues nada, señores. Os pongo música... Para que podamos enterrar entre todos nuestro mayor vicio, que no nos metíamos con nadie, que no hacíamos nada, pero... puestos a joder... han venido y nos han metido el... hasta donde pone Toledo. Nos han metido la espada, la... el Volter, la espada cierra, el martillo y todo el conjunto musical que... sin más, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!